Físicamente, pues llevo dos o tres semanas entrenando con normalidad con ellos. Sí que es verdad que llevo mucho tiempo parado y no te sé decir del todo cómo estoy físicamente, pero bueno, la verdad que las piernas me están respondiendo bien, el dolor ya no lo siento y como te digo, yo estoy con ganas e ilusión de jugar, pero ya no es una decisión mía. Sí, justo ha coincidido además cuando yo me he lesionado, pues estos cuatro meses han sido muy muy buenos, el rendimiento que ha dado el equipo es altísimo y yo soy de los que creo también así, cuando las cosas funcionan no hay que tocar muchas cosas y el rendimiento que han dado es muy bueno. Sé de las complicaciones, sé lo complicado que va a ser simplemente contar con minutos, pero motivado estoy y para nada voy a echar los brazos. Pues que destaco, sobre todo que es muy competitivo, es muy competitivo en todos los partidos, está en el partido, como tú has dicho es muy difícil marcarle y eso te hace que en cualquier momento ellos metiéndote un gol están cerca de la victoria, hace que todos los equipos no se sienten cómodos jugando contra ellos y eso yo creo que es su mayor virtud. Sí, los números fuera de casa este año sobre todo están siendo muy buenos, años atrás siempre recuerdo que éramos muy fuertes en casa y que siempre teníamos la problemática esta de que fuera de casa no conseguimos victorias y este año al contrario, fuera de casa estamos siendo muy fuertes, ojalá que esta misma pregunta me hagas dentro de tres semanas. ¡Gracias!